¿Quieres aprender a buscar esas personas que alguna vez has bloqueado en la aplicación de Messenger? Para luego desbloquearla y poder chatear con esa persona. Si es así, quédate con este video donde te estaré enseñando paso a paso cómo hacerlo. Para encontrar personas bloqueadas en Messenger, lo primero es que tenemos que tener a alguien bloqueado. Así que vamos a tomar una persona para bloquearla y luego buscarla en la lista de personas bloqueadas. Empezamos por escoger a esta persona para bloquearla. Les damos un clic y luego seleccionamos el icono de la parte superior derecha y nos dirigimos donde dice bloquear. Que está por aquí abajo, le damos un clic y cuando nos salga este apartado, le vamos a seleccionar donde dice bloquear. Bloquear a Brenda Germán, ¿verdad? Luego, que esta persona sea bloqueada correctamente, retrocedemos. Y si buscamos en la barra del buscador de Messenger, que está por aquí arriba, seleccionamos y la persona no aparece. Vamos a escribir el nombre de la persona bloqueada por aquí arriba. Y si se dan cuenta, la persona no va a aparecer por la sencilla razón de que la hemos bloqueado. Si te gusta esta clase de contenido, déjamelo saber con un comentario y un like. Ahora, para encontrar esta persona bloqueada, desbloquearla y poder chatear con ella, simplemente tenemos que seguir los siguientes pasos, que son irnos a estas tres líneas de la parte superior izquierda, seleccionarla y una vez que la seleccionemos, les damos a esta rosquita de aquí, que es el menú. Esto nos va a llevar al siguiente apartado, donde vamos a deslizar hasta encontrar esto que está por aquí, que dice privacidad y seguridad. Lo vamos a seleccionar y una vez seleccionado, nos vamos aquí a donde dice cuentas bloqueadas. Y aquí aparecen todos los contactos que hemos bloqueado, incluyendo a la persona que hemos bloqueado recientemente. Para desbloquearla, solamente seleccionamos y le damos donde dice desbloquear. Y una vez que hayamos desbloqueado a la persona correctamente, lo que haremos será que le vamos a dar atrás para buscar la persona en el buscador, de Messenger. Le damos atrás, otra vez volvemos y le damos atrás y aquí nos aparece la barra del buscador de Messenger. Si la seleccionamos y empezamos a escribir el nombre de la persona, como ven aquí nos aparece la persona desbloqueada correctamente. Si queremos escribir un mensaje, lo escribimos y eso es todo amigo.